El cuadricátero para esta final de boxeo joven femenina en la categoría de menos de 66 kilos que va a ser dirigida por la señorita Noelia Murcia con la asistencia de los jueces la señorita García, la señorita Serrat y el señor García de la Prida. Tres a salto de tres minutos, la esquina roja, Leticia Gutiérrez de Albatera, la esquina azul, Irene Barquero de Benidorm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Primer asfalto! ¡Primer asfalto! ¡Primer asfalto! ¡Primer asfalto! ¡Primer asfalto! ¡Primer asfalto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos smart! ¡Vamos! Gracias. 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 Segundos fuera. Segundo asfalto. Segundo asfalto. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Segundos fuera Tercer y último asalto 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hemos solucionado los problemas con la megafonía para anunciar ya el veredicto de este combate cuyos trofeos va a entregar el ex vicepresidente de la Federación Provincial Alicantina de Boxeo, don Vicente Vives, que nos acompaña en esta velada. Y enseguida ya con el señor Vives sobre el cuadrilátero les anunciaremos el veredicto oficial de este combate que lleva aparejado el título de la Comunidad Valenciana de Boxeo Joven Femenino. Ya tenemos al señor Vicente Vives, ex vicepresidente de la Federación Provincial Alicantina. Y el veredicto, damas y caballeros, vencedora en decisión unánime, en la esquina azul, Irene Barquero. La victoria para la boxeadora de Benidorm del club de boxeo Pista Gym que se ha impuesto a Leticia Butiámez Fuentes de Alba Tera, del club de boxeo Únimo Asalto. El señor Vives que ha entregado los trofeos a la vencedora y a la subcampeona de esta final de boxeo joven femenina de la Comunidad Valenciana.